Venid, venid, oh pastorcitos, venid todos a adorar al rey nacido en Judá, venid, venid, oh mis hermanos, venid juntos a adorar al que otorgo salvación, familia, amigos, es mi deseo en vos verte llegar al cielo hoy se celebra aquel día cuando el Cordero de Dios nació en tierra de Belén en un pesebre nació Jesús vino por amor a vos hoy seguiré sus pasos incienso y mirra oro y plata hoy traigo yo para él y me postro a sus pies hoy ha llegado al mundo paz hoy me haces recordar el perdón que a mí me das quizás no tengas oro ni plata entregale el corazón será la ofrenda mejor unidos hermanos celebremos este día invitemos al Mesías hoy se celebra aquel día cuando el Cordero de Dios Jesús nació en tierra de Belén en un pesebre nació Jesús vino por amor a vos vino por amor a vos hoy seguiré sus pasos incienso y mirra oro y plata hoy traigo yo para él hoy traigo yo para él y me postro a sus pies hoy se celebra aquel día cuando el Cordero de Dios nació en tierra de Belén en un pesebre en un pesebre nació Jesús vino por amor a vos en un pesebre hoy seguiré sus pasos incienso y mirra oro y plata hoy traigo yo para él y me postro a sus pies ra 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 hoy traigo yo para él y me postro a su pies la ra 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 Gracias por ver el video